Ya. Si, ya. Y yo te... Tenemos que hacernos un carrer para los tres ellos. Y subimos porque nos chorraron. Si, pero... Me cago en la puta, hijo. Llevo la tía. ¡Oh, tío, llevo la tía! Y yo, viejo pederasta, fuera de mi. ¿Qué dices, pederasta? Y yo, es lo que ellos están tirando en plancha por mí y yo. Lo ha perdido, ayú. La he perdido, por favor. Y yo, Dani, para allá, tío. Por favor, ellos. Y yo, ¿es que no viene nadie o qué ellos? Va todo detrás la tía. Ahí hay uno, aquí hay otro. Toma. Sí, siento porque Dani seguro me ha quitado. Ya empezamos, ellos. O sea... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, ellos? Nada, que ya empezamos a captar al tío este, ellos. Y ellos, Ruben, no empezamos bien, ellos, no. Y ellos, me cago en el puto, ellos, ellos. Y ellos, sí, yo no empiezo muriendo en la primera ronda, no en mi partida, ellos. Mira, Dani ya la ha cabreado, ya tenemos el que lo ha cabreado. ¿Yo? Dani, va a una videoconferencia, que te quiero ver el labio ve si mientes. ¿Qué, qué? Que te quiero ver si mientes. No, no. Que tu expresión de la cara dice si mientes o no. Y yo, ade, ade, como el patate de una putada, ellos. Pensado, ellos. En todos los vídeos, en ninguno falta que él come una patata, ellos. Va a ser mi sello de identidad, ellos. Bueno, por lo menos no está comiendo otra cosa. Yo que encima hace un huevo de ruido, ellos parecen turmitarios, ellos. Venga. Venga. Venga, venga. 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 Bueno, ahí, que plantearse ya de abrir puertas, ¿no? Veo que te propone, voluntario, abrir algún siguiente puerto. A ver, ¿dónde está la caja? Venga, yo abro la primera No, no, no No, el que más dinero tiene, abre la segunda Que es la cara, con el 1250 Venga, va Venga, Rubén, tú eres la segunda Perfecto Mierda Que llego yo Mierda No vale, yo he venido por el otro lado, eso no vale Mierda, coger Ya te coméis Venga, voy Mierda Oh, ha chocado 21 Y yo he sube de ti, cabrón Bueno, Dani, abre la puerta de la corriente No puedo No, no puedo, es una puta mierda No, con el China Ley no voy a aguantar, ellos Munición, recarga Yo, munición, recarga Ya, ya, ya Si, 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 tengo un vaso que es China Ley, Killo Pero si tú sabes, vaso que tal, oye Venga, vámonos Hombre, eso en una guerra es un puntazo, eh Pues ya ves, ellos Cuchillo, balístico, Dani, te quedó bien Y yo, Shady, no me los quite Son míos todos Cuchillo, cuchillo balístico que mata de uno ¿No? ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué pasa? Uy, no me has hecho, Dani Qué gusto que eres, tío, qué basto Uy, chiquillo El tío está andando un martillazo, eh ¿Qué dios? ¿Qué dios? ¿Qué dios? Que Carlos BD no me gusta, tío Porque está todo puto guía el George Romero Bueno, tío Sam, dándote el culo, ellos Oye ¡Hostia! Dani ha muerto Creo que se ha matado con su proquíbe bazooka disparando al suelo No, no No, que va Dío, es que te voy a hacer cualquier cosa para comer patatas, ellos Hay que aprovechar el momento, ellos Yo no había ni un puto jambillo Mira que dios Hostia, de dos cuchillatos se mueren ¡Me cago! Y tú de dos hostias también estás muerto, ellos Hostia, ¿cómo? No, que se nos revela, mío Que se nos revela ¿Qué? Dani ¿Qué? 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 Revirame ¿Y yo, tú me ves a mí en condición de revivirte? Sí Vamos ¿Has visto lo que pasa, ellos? ¿Has visto? Cogemos una bomba y ya está todo solucionado Jajajaja Y ahora con tu boca No, ellos En... ¡Coh! ¡Toma! Bueno Seco Bueno Acompañar al Dani Si no es el timiento que cojoca ¡Jajaja! 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 ¡Hombre! Un arma Oh, que buena ella Venga, voy a comprar, yo a ver que me toque Tú no te mereces comprar, yo, tú tienes el representado de la chica Hostia, el auge de ellos, ya está todo hecho, oye Dije que suerte el cabrón, ellos Tiene que matar con mi propio bazo, cuando no me va a matar ¡Jajaja! 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 Hostia, qué tal eres, tío Claro, si lo has cabreado tú con el bazo caso, tío Tío, tío Hostia, que te cojo Hostia, dos zombios también Bazoca, bazoca, de tirón Sin pensarlo Sí, con el que lo salga El yani va sobrado, eh, con el revuelo Ya ves Hostia, hostia, hostia ¡Jajaja! 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 Ahí viene todo Espérate, no te lo carguen, había ningún azacazo A ver, bazoca, bazo, 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 bazo Mira, bazo Necesito comprar, necesito comprar, necesito comprar Sobra Bueno, Choydi, como te veo emocionado, te dejo que abra las puertas Sí, venga Tío, un momento, falta por comprar, van, y la corriente Venga, yo abro la corriente Tago el esfuerzo La corriente la abierto yo ya, ellos ¿Qué tal? ¡Mierda! ¡Mierda! Sí, voy a tirar Me abrí para Titán Os toca abrir para Titán No, no, ahí me toca Me toca abrir hacia la caja que tengo La escopeta y el bazoca ¿Dónde está la caja? En Titán No puede ser O está en Titán, chelado A ver, y yo en aquel barco No, salió la luz todavía Casi Jajaja Ahi esta cerca eh Ostia esta ahi Esta en el principio Me gusta Da igual ellos pero tu abres pa titan ellos Yo ya abierto Que pasa ellos? Pequita? Que es? Tienes que abres pa titan Ruben Que queremos sobrevivir y yo que estamos Uy Marfal venga ya ya me puedo defender Que nos importa nuestra supervivencia no la tuya eh Jajaja Y de fondo el sonido de las patatas ellos Y Dani comprando también la gas? No fue Digo cuando me quiten la escopeta y se quedan sin balas Abre la patita Dani no abres ahora ellos Venga voy a intentarlo con 12 y los 5 detapados La cabrón Jajaja Ya no te revivo yo Cuidado su patata no voy a morir Jajaja No claro Has empezado muriendote ya eh Yo Dani por favor Es que me muero de oir el sonido de Dani comiendo la foto de Dani Es que te duele eh yo te duele Hostia el cuchillo balístico eh Jajaja Mato el cojo o que? Espérate espérate Vamos a ver Y yo que final épico tío Te juro que se ha muerto solo Si si Y por eso tienes 300 millones Jajaja Y yo Necesito dinero Necesito dinero 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 Sin patatas ellos Y yo sin dinero Sin que deje en el sitio No nadie le ha encontrado en mi sitio No nadie le ha encontrado en mi sitio Que bien he manejado yo el bazookas ellos Me ha dado de ti mismo no? Hostia Hasta que él se mató a sí mismo O bien? Si Dani se ha matado a sí mismo con la paleta también Jajaja Bueno vamos a salvarle el duro Dani Bueno espérate con más de todos los 10.000 combis que no dejan mil No nadie le ha encontrado en mi sitio Y, Si Ryan lo le ha encontrado en mi sitio